Hola, informando en noticias del día tenemos procesos borrados o eliminados del PBZ2 antes que nada Bueno, ahora sí, ya que estamos todos por acá venimos a explicar el tema de lo que vendría ya a tratarse las cuentas o los progresos eliminados o borrados definitivamente o temporalmente en este juego de Plants vs Zombies 2 la cuestión aquí al cabo es que esto se dio a raíz de que bueno hubieron bastantes pero bastantes cuentas eliminadas en este caso pasó una que bueno creo que ustedes ya la han de haber visto en este caso la han subido a YouTube ya sabes antes que nada regálame la manita arriba suscríbete aquí al canal, activa la campanita y bueno también no olvides de compartir este video y comentar lo que tal te ha parecido si es que estás de acuerdo conmigo bueno etcétera 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 ahora sí retomamos dando un poquito de lógica y entendimiento aquí al tema esto sucedió mediante la actualización 8.9.1 y la versión 9.0.1 que es la que actualmente está aquí bueno esto se daba a raíz de que posiblemente muchos decían que se iba a abrir lo que vendría a ser la grieta que lastimosamente como lo vieron ahorita no se ha abierto la cuestión aquí en el cabo es que eliminaron las cuentas se perdió el progreso de varias pero varias cuentas la verdad en este caso más frecuentes son las cuentas que recién estaban jugando durante estas actualizaciones habían reiniciado su perfil o bueno quizás algún caso que se dé que ya tenían el perfil guardado pero bueno eso ya es caso extrañamente la verdad aquí en el cabo yo les estoy proyectando todos los niveles a mí no me ha pasado esto creo que ha venido siendo o bueno es un problema literalmente de que hubo un error un bug o como ustedes le quieran llamar en lo que vendría a ser la actualización oficial de la versión 8.9.1 a mí me empezaron a comentar en ciertos vídeos de que habían regalado literalmente las llaves de estos mundos así que se podía desbloquear o se podía jugar sin tener por decir así una autorización al momento de entrar al mundo en ese caso no teníamos las llaves a muchos creo que se las abrieron las llaves y bueno esto dio a raíz al cabo de que bueno era un error o era un bug pero tenía que corregirse en una próxima actualización así que las personas que creo que si más no recuerdo yo bien en este caso que utilizaron esas llaves y desbloquearon los mundos y desbloquearon las plantas actualmente se les ha reiniciado el progreso no sé si a todos o será solo un grupo minoritario de que pasó en esta parte creo que a las personas que ya tenían su progreso guardado en fin al cabo no les ha pasado absolutamente nada de eso y si te ha pasado déjame en los comentarios déjame saber ahí pero bueno chicos la cuestión aquí al cabo es el tema en fin a tratar es que hubo ese error y tenían que corregirlo así que en la versión 9.1 creo que ya está 9.0.1 y creo que para la siguiente versión creo que lo seguirán solucionando más estos problemas que sean a raíz de el cambio de sistema se acuerdan que en un vídeo pasado de actualizaciones del pvz que les había mostrado anteriormente fue que hubo este cambio de sistema en el caso de que para desbloquear los mundos y las plantas nuevas así que mediante este cambio que hubo se pudieron suscitar bastantes errores en el caso de este como pueden ver que se regalaron las llaves literalmente se podían desbloquear todos los mundos se lo podían jugar o sea ocurrió un bug o bueno eso es lo que yo tenía entendido en fin al cabo obviamente yo les refiero con opinión personal no estoy compartiendo una opinión que sea pública totalmente de la gente yo estoy hablando con mi propio criterio de lo que podría haber pasado y bueno de por ello es este eliminación del progreso o bueno todo lo que has completado hasta ahorita ya sea plantas compradas o plantas desbloqueadas creo que todo eso se reinició pero bueno eso es lo único que tengo hasta ahora ya sabes si compartes mi criterio en los comentarios me lo dejas saber y si bueno en este caso yo más o menos quisiera ver si es que se puede resolver este problema si es que tienes vinculada ya tu cuenta con el progreso guardado intenta ver si eliminas el juego nuevamente y lo vinculas eso si tienes que tener la cuenta activada verificada con los datos del juego antes de que te eliminaran el progreso de ahí quiero saber si es que se puede hacer eso y se puede recuperar el progreso anteriormente ganado si no lastimosamente no queda más que decirles quizás sea temporal que hayan eliminado el progreso o sea definitivo pero se tendrá que bueno creo que yo acatarse a las nuevas normativas y bueno a la eliminación del progreso que bueno tal vez quizás también se haya dado por algún archivo mal colocado o bueno quizás alguna modificación de un mundo o un nivel pero eso ya queda atados a decisión suya yo aquí les compartí mi criterio mi idea de lo que pasaba en este caso ya mencionado de la eliminación de los progresos y todo eso así que ya saben eso si les dejo en los comentarios están todos a su libre opinión pueden opinar lo que se les venga a la mente de este tema de que por qué fueron eliminadas estas cuentas pero por el momento este es mi criterio y bueno chicos yo por acá otra cosa si les quería decir así que por cierto por lo hack creo que quizás algunos se los hayan baneado por eso pero creo que no según yo que la verdad eso ya queda totalmente a decisión de ustedes el público que está viendo aquí actualmente el video y bueno chicos ya sabes regálame esa manita arriba suscríbete al canal comparte y hasta un próximo video